Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es K-Pop Frito. Yo soy Clary y como todos los fines de semana te voy a estar acompañando una vez más en un resumen con las noticias más destacadas del K-Pop. Recordá, y si no lo sabés, entrando a www.airedesantafé.com.ar podés leer todas estas noticias completas. Tuvimos una semana recargadísima de noticias de BTS, de BLACKPINK y de MONSTAX pero debemos que comenzar con una noticia no tan buena porque ya en resumenes pasados te habíamos contado de la cantidad de idols que habían dado positivo por coronavirus. En este caso le tocó a 6 de los 7 miembros de N-iPhone. El pasado 26 de agosto la agencia a cargo del grupo había confirmado que los integrantes se iban a autoahilar debido a un contacto estrecho. El primero que dio positivo fue Jake el 29 de agosto y a partir de ahí, día tras día, se confirmaba un caso nuevo. Hasta que llegamos al pasado 5 de agosto en donde la agencia afirmó que finalmente Nikki también había resultado positivo. De esta manera, 6 de los 7 integrantes de N-iPhone fueron infectados de coronavirus exceptuando a Sonu. Las que están a punto de volver son las chicas de Itchy que en la semana compartieron las primeras imágenes conceptuales para su nuevo material Crazy in Love. Además, las primeras que aparecieron en las fotos conceptuales fueron Lía y Yeshi. Este será el primer regreso del grupo desde su cuarto mini álbum Guess Who. El primer álbum completo de Itchy titulado Crazy in Love estará disponible a partir del 24 de septiembre. Por otro lado, el pasado 8 de septiembre, Starship Entertainment confirmó que Soyu, ex integrante de Seastar, decidió no renovar contrato tras 11 años en la empresa. A través de un comunicado, la agencia de entretenimiento le agradeció a la idol por formar parte de la compañía por tanto tiempo y pidió a los fanáticos que la sigan apoyando en este nuevo comienzo. Y ahora sí, BTS que nos dejó muchas noticias esta semana. En primer lugar, se confirmó que el septeto de K-pop formará parte del Salón de la Fama de 2022 de los récord Guinness. Recientemente, la página de los premios informó que BTS este año ha recolectado 23 récords en total. Además, y gracias a ARMY, Butter de BTS volvió al puesto número 1 del Hot 100 de Billboard. De esta manera, recuperó la cima una vez más, alcanzando la décima semana desde su lanzamiento. Además, Butter se convirtió en la canción número 40 en encabezar el Hot 100 de Billboard más de 10 veces. Y por último, como no podía ser de otra manera porque si hablamos de BTS, hablamos de récords, Fake Love alcanzó el billón de visitas en YouTube. Este hito lo logró 3 años y 3 meses después del lanzamiento y se convirtió en el quinto video de BTS en lograrlo. Y por supuesto, como ya sabrán, la espera terminó y Blink puede disfrutar por fin del debut en solitario de Lisa con La Lisa. El video batió un nuevo récord al ser el video musical debut más rápido de la historia de YouTube en alcanzar los 10 millones de reproducciones. hito que consiguió solo en 90 minutos. Y quienes también lanzaron nueva música fueron los chicos de Monsta X que compartieron con Bombebe sus fanáticos One Day. El sencillo es muy especial ya que es el primer regreso de los chicos sin show no, sin el líder que está cumpliendo con su servicio militar obligatorio. Bombebe y los fanáticos del K-Pop en general ya pueden disfrutar del nuevo sencillo completamente en inglés en todas las plataformas digitales y también pueden ver el video en YouTube. Y hasta aquí el resumen de esta semana. Recordad que si entradas a www.airedesantafep.com.ar podés leer todas estas notas y muchas más completas. También podés seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok nos encontrás como K-Pop Frito. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y comentar qué te parecieron estas noticias. Nosotros nos vemos en otro video de K-Pop Frito. Bye!